Lo invitamos a nuestra mesa, a nuestro living, a el doctor Ernesto Yoldi, nuestro médico psiquiatra. ¿Cómo le va, doctor? Muy bueno, doctor. Bienvenido, amigo. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Lo lindo de todo esto es que usted ya en la agenda sabe que los martes está aquí. Estoy acá en Venga Atar, por supuesto, con mucho gusto, como siempre. Y no sabe cómo le gustan a la gente los temas y proponen temas. Ah, qué lindo, qué lindo, bueno. Así que aquellos que quieran hacer consultas al doctor sobre la manipulación, atenti, pueden hacer las consultas al doctor a través del WhatsApp del programa, ¿sí? Así es, así es. ¿Qué es la manipulación, doctor? Bueno, yo creo que podríamos tal vez definirlo, una relación, vamos a hablar obviamente de que se trata de una relación entre dos personas. No puede haber manipulación si hay una sola, ¿no? Indudablemente. Hay una palabra en inglés que se usa un poco para describir, es hovering, que significa aspirar o chupar, ¿no? Y este término se lo usa como para describir, podríamos decir así, una relación donde una persona chupa, le quita toda la energía, todo lo que tiene, a otra. Y bueno, lo hace obviamente a través de distintas maneras, ¿no? Y para eso usa técnicas, como justamente me preguntaba recién Marcelo, técnicas de manipulación. Por eso podemos decir que un manipulador es alguien que saca provecho de otro a través de usar técnicas, ¿no? Distintos tipos de técnicas que no son tan visibles, podríamos decir así, en primera instancia, no son tan visibles. Doctor, cuando hablamos de manipulación, bueno, el solo término por ahí uno habla y dice manipulación, manejar con las manos, uno de los significados puede ser. Pero en el orden de la psicología y demás, la manipulación no tan solo de la pareja, sino que tenemos que hablar de lo que tiene que ver con las relaciones de trabajo, de poder también, ¿por qué no? La parte política, los medios, ¿por qué no? Un montón de situaciones que se pueden llegar a vivir. Totalmente, totalmente. Siempre aquel que ejerce algún tipo de manipulación quiere obtener a través de esa relación un beneficio secundario. Ahora, en estos órdenes, en estas áreas, ¿son las mismas características del manipulador? Exactamente, son las mismas en distinta medida, podríamos decir así, según, de distintas maneras, pero generalmente la estrategia, podríamos decir así, para obtener ese beneficio secundario, siempre es el mismo. Se repite invariablemente, tanto en relaciones de pareja, en relaciones laborales, en relaciones de poder, en la política, en todos los ámbitos de la vida. ¿Y cuáles son esas estrategias? Usted hablaba de mecanismos o herramientas que son recurrentes que el manipulador utiliza. Así es. Bueno, una de las primeras maniobras que hace alguien que manipula es tratar de que el otro baje sus defensas. O sea, que baje su nivel de alerta, podríamos decir así. Por ejemplo, yo lo conozco a Marcelo, no nos conocemos, primera vez que nos vemos, ¿no? Entonces, ¿cómo puede hacer Marcelo para que yo empiece a confiar rápidamente en él y no sospeche nada? Simpatía. Simpatía. Simpatía, adulación, ¿no? Promesas. Entonces, en una relación de pareja, por ejemplo, ¿qué hace el manipulador? Le hace regalos a su pareja, todo el tiempo le manda mensajes, le dice, sos el mejor del mundo, sos la mejor, sos la única, sos bella, sos bello, bueno, etcétera. Claro, algo así. Pasándolo en criollo. De algún lado, Marcelo, de algún lado viene ese dicho popular, ¿no? Viene nada más y nada menos que de la realidad. Es así, es así. Entonces, también en un ámbito laboral puede pasar lo mismo. Si yo quiero que un empleado mío trabaje más, se esfuerce, bueno, lo voy a lavar, le voy a prometer cosas. No sé si lo voy a cumplir, ¿no? Pero le voy a prometer cosas. Pero está mal, doctor. Obviamente, obviamente. Obviamente, toda relación de manipulación, podríamos decir entre comillas, no es moralmente buena y es desde el punto de vista psicológico o es patológica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todas nuestras relaciones tienen que ser francas, abiertas, sinceras, pero no esconder ningún beneficio secundario detrás. Bien. ¿En el área del trabajo, doctor, o en la pareja, cuáles son distintas, son iguales? Entramos por el tema de la pareja. No, no, no. Ella quiere saber qué pasa con el tóxico. No, no, no te preocupes. Ya dio las primeras características y nada que ver. Pero, en el área del trabajo, ¿dónde se da más la manipulación? Bueno, se da en todas las áreas, como yo explicaba, ¿no? Una vez que el manipulador hace que la persona baje sus defensas, empieza a pedirle cosas y a obtener beneficio. Ya sea dinero, tiempo, que haga cosas que a la persona le agradan, que sea una relación de pareja, el manipulador va a tratar de dominar, digamos, a su pareja, le va a cortar, digamos, todas sus relaciones con los demás, va a tratar de que haga lo que a él le parece y las cosas que a él le parecen que están bien hacer. Es muy típico, por ejemplo, una relación que, bueno, vestite de esta manera, no hables con tal persona, dejá de ir a tales lugares porque a mí no me gusta. Entonces, cuando la persona que está sufriendo, diríamos, esa manipulación, siente algo raro y dice, pero ¿por qué me pedís esto? Porque, obviamente, enseguida cualquier persona de nosotros nos empieza a hacer ruido esto. ¿Por qué me pide esto? ¿Por qué me pide tal cosa que yo haga en exceso? Entonces, allí es donde el manipulador dice, bueno, pero porque yo te amo, porque sos la persona más importante para mí, sos el mejor empleado, por ejemplo. No hay ningún otro empleado como vos, ¿no? Por eso te pido que hagas horas extras o que seas responsable de cosas que no deberías. Ahora, doctor, aquí hay una relación, dos personas. Una que tiene el poder, que es el que manipula, y la otra persona que poco a poco va degradándose él mismo. Exactamente. Bueno, usaste un término muy interesante, Miriam. La persona que está siendo manipulada empieza a deteriorarse en su autoestima y empieza a desdibujar lentamente su propia identidad. Por eso empieza a ceder. Es como que algo patológico también del otro lado. Exactamente. Empieza, como diríamos, a amoldarse a los requerimientos del manipulador. Por eso es que es tan patológico. No solamente el manipulador, obviamente él tiene un problema en sí mismo, pero también le produce un problema importante a la otra persona. Entre esos, la persona desdibuja su identidad. De repente dice, estoy haciendo cosas que nunca en la vida hice. Por ejemplo, aceptar que el otro me diga cómo vestirme, por ejemplo, para usar el ejemplo de la pareja. Aceptar que el otro no me deje ir a tales lugares donde yo iba siempre, que corte el vínculo con mis amistades. Entonces, yo creo que todas esas cosas van configurando una relación, como hablábamos en otros medios, de un dominado y de un dominante. O sea, una persona que se transforma de repente en dominante y otra que se transforma en dominado. A esto nosotros le llamamos una relación asimétrica. ¿Por qué asimétrica? Porque es una relación donde el poder está desbalanceado. Hay uno que tiene más poder y otro que está en una posición, digamos, de sometimiento, para decirlo de alguna manera. Doctor, yo me doy cuenta que me están manipulando. Sí. Me están sobando el lomo, como se dice. Uno detecta la manipulación. ¿Cuál debería ser mi correcta reacción ante el manipulador o la manipuladora? Bueno, lo primero que hay que pensar es que el otro no va a cambiar por más que yo haga lo que haga. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo le planteo, mira, vos me estás manipulando, estás ejerciendo un dominio con el cual yo no me siento bien. Ahora otra persona dice, bueno, yo me arrepiento, nunca más lo voy a hacer, te pido perdón, no quiero romper la relación. Entonces, ¿qué hace uno? Dice, bueno, está bien, voy a dar una nueva oportunidad. Claro. Vuelve, volvemos a recomezar. Por eso se habla también de que hay como circuitos que se repiten incansablemente. Claro. Esto del arrepentimiento. Doctor, esto no rosa lo de la... Porque hay muy parecido, o tengo los términos equivocados, ¿no rosa también lo de la violencia psicológica o el abuso psicológico? Por supuesto, por supuesto. Es un abuso. En general, las víctimas de manipulación, lamentablemente, son personas que han sufrido distintos tipos de abusos a lo largo de su vida. O sea, cuando uno estudia los antecedentes de las personas que sufren esta manipulación, o que son víctimas de esta manipulación, sistemáticamente encontramos que la persona ha sufrido algún tipo de abuso a lo largo de su vida. De manera como que siempre está en esa posición en las relaciones de su vida, ya sea con la familia, el padre... Hasta que no se dé cuenta, exactamente, hasta que no se dé cuenta de que él está en esa postura, está como de alguna manera aceptando y... Que es menos que el otro, porque más o menos escuchando lo que preguntaba Marcelo, en una relación de trabajo, por ejemplo, donde te dicen de que sin esa persona no lo vas a poder hacer. O si lo hiciste y lo hiciste mal, te echan la culpa de que vos lo hiciste mal porque no seguiste los consejos que te di, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Más o menos así, ¿no? Exactamente. Por eso es que muchas veces las personas tardan en darse cuenta de esta manipulación, porque se convencen de que el mensaje que le da el manipulador es verdadero. Claro. Ah, entonces yo soy el que estoy mal. Si la persona que me manipula me dice, Ernesto, sos vos el que estás actuando mal, sos vos el que estás equivocado, sos el mal pensado, por ejemplo, ¿no? En las relaciones de pareja, por ejemplo, sos el oso, estás desconfiando de mí, yo jamás podría hacerte algo malo a vos. Eso es manipulación. Tantas cosas, ¿no? Conozco eso. Doctor, ¿quiere que hablemos de eso? Porque es el más claro ejemplo. Cuando vos descubrís a la otra persona que metió la pata en la relación, terminás muchas veces siendo culpable vos porque te termina haciendo sentir. La da vuelta a la situación. La da vuelta a la situación, doctor. Lo agarrás en algo y te dices, pero ¿dónde está la confianza? Tantos años y así. Terminás sintiéndote vos culpable. Bueno, ahí, por ejemplo, con este ejemplo que estás dando, estás mostrando algo que yo creo que se repite en muchas relaciones de manipulación, relaciones desiguales, donde uno se transforma en el dominante y otro en el dominado, que tiene que terminar aceptando, bueno, si no te gusta yo me voy, empiezan las amenazas, la pareja se rompe, te abandono, te dejo, perdés el trabajo, si no te gusta así, te quedás sin trabajo. Entonces empieza ya otro aspecto del manipulador, que no es el agradable, el bonito, el lindo de aquella primera etapa, ¿no? Si uno empieza en una segunda etapa, donde empieza a ver justamente lo que ustedes preguntaban, algo ya de violencia psicológica, que eventualmente, después llegaron a la violencia física, es mucho menos frecuente. Generalmente eso ocurre en los últimos estadios de la relación, pero sí se enmarca una relación de mucha violencia de tipo psicológico. Claro, qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Al doctor Ernesto Yoldi lo encontramos allí en su página, en Vivir Sin Ansiedad, importante, ¿no? Tema que tenemos que tratar con el doctor, pero es para un mes completo, creo, la ansiedad, sobre todo, ¿no? El taller de pseudoeducación, Vivir Sin Ansiedad, allí lo encuentran al doctor Ernesto Yoldi, está ahí en pantalla, mirá vos su contacto, sigue siendo 0341. La característica de Rosario, su Rosario querido, ahí está en pantalla. Excelente. Bueno, ¿se puede vivir sin manipular? Se puede vivir sin manipular y sin ser manipulado. Claro. Indudablemente, yo creo que esto es un tema, yo supuse que no nos iba a alcanzar el tiempo. Seguir hablándolo, porque está la otra parte, doctor, ¿en qué momento siento ese clic para ser valiente y posicionarme y decir, no, acá somos iguales, yo no soy menos que vos? Exacto, y ahí es donde el manipulador nuevamente va a sacar todas sus maniobras para volver a cautivarlo. A cautivarlo. ¿Pasa mucho en la política, doctor, eso? Por supuesto, pasa en todos los órdenes. Claro. En todos los órdenes. En todos los órdenes. En los laborales. Creo que la pregunta de Marcelo quedó medio pendiente, ¿no? ¿Cómo hacer para salir de esto? Porque realmente es complejo, es muy complejo, las personas les cuesta mucho darse cuenta. Y aceptar, ¿no? Y aceptar que están en una relación de este tipo, por eso es tan importante, pero bueno, en otro momento. Hay gente que te advierte, doctor. ¿Tenemos un minuto más con el doctor? ¿Sí? Un minuto más. Sí, para que nos desarrolle la consulta que le hice, entonces. ¿Cómo salir? Bueno, yo decía, primero, no pensar en que es una relación que se puede recuperar. No se puede recuperar. Y lo más sano es cortar todo vínculo con el manipulador. Salirme de la escena automáticamente. ¿Por qué? Porque cada información que yo recibo, cada mensaje, cada llamado de teléfono, es una nueva red para volver a caer en la trampa. Claro. Entonces, la única manera que aquel que ha sido manipulado tiene para salir de eso es cortar totalmente el vínculo. No hay otra. Y ojo con pensar él o ella va a cambiar. No va a pasar. Por más promesas que haya de por medio, es difícil, lo mejor es tomarse un tiempo, alejarse de la relación, cortar absolutamente todos los vínculos, las vías de comunicación. Porque siempre le digo a las personas, cualquier mensaje creativa de su parte va a ser una nueva estrategia para volver a manipular. Entonces, tenemos que ser muy firmes, una vez que nos damos cuenta, en cortar permanentemente la relación hasta poder nosotros recuperarnos y volver a sentirnos bien. Y sentirnos seguros de lo que realmente somos. Doctor, mientras hablaba, pensaba en tantas situaciones, tantos ejemplos que hay, cuando uno enfrenta a esa persona, comienza a victimizarse ella diciendo, vos me vas a hacer a mí esto que yo sufrí tanto, que me costó tanto llegar, o que te di tanto, que te entregué parte de mi vida durante todo este tiempo. Entonces, ahí también es una acción del manipulador. Exacto. Tremendo. Tremendo, tremendo. Así es. Lindo tema, doctor. Así es. Un placer como siempre tenerlo en nuestra casa. Muchas gracias. Gracias. Para mí estar aquí, por supuesto. Siga cuidándose mucho. Siga relajado. ¿Viste relajado como otros médicos? Sí, gracias. Sí, tranquilo. Bueno, el martes, otro tema de estos que tanto les gusta a la gente. Como tiene que ser, doctor. Gracias. Muchas gracias. Gracias.